Música Nación Manizales Caldas, hijo de Alba Lucía, Jaramillo, hijo de José Fernando Jaramillo, igualmente Manizaleños. Una familia amplificada, extendida, como lo son y lo han sido las familias caldenses. Es suerte que mi infancia se consolida, efectivamente se madura alrededor de mi familia, alrededor de mis tíos, alrededor de mis primos. Una cultura barrial, una cultura de esquina, una cultura externa, extramuros de las casas, donde había fraternidad, alegría, sosiego, paz, hermandad. Y esa infancia caldense la tengo muy presente y levo, por supuesto, muchísimo a todos y cada uno de los que genéticamente han influido y han seguido en mí. Ya en Bogotá tuve oportunidad de cursar mis estudios en unos colegios católicos. Uno de mis hobbies era leer las enciclopedias, leer el diccionario de la Real Academia. Las enciclopedias eran fuente y siguen siendo fuente de sabiduría. Y tenían un lugar muy especial en mi casa, en mi hogar, y para mí fueron muy importantes. Comencé a sentir tempranamente una aproximación especial a la música. La música es parte fundamental de la cultura, como la música tropical, como el vallenato. Y eso hace que tempranamente, pues, en el colegio nos acercáramos a buscar, desarrollar esa vena musical, esa vena cultural, y surge un conjunto, vallenato, y surgen los frenéticos del César. Un nombre muy particular porque ninguno de los miembros originarios era de la costa. Ninguno era del Caribe. Todos éramos del interior y nos decían frenéticos del César. ¿Por qué? Porque el César era, y sigue siendo, el epicentro del vallenato. Llego a la Universidad Javeriana, llego a la Facultad de Ciencias Jurídicas, luego de un proceso de reflexión natural de todo joven de 16, de 17 años, que quizá no tiene en forma unívoca señalado el camino de su profesión. Mi padre, pues, de la Universidad de Caldas, pero abogado. Había sido juez de la República antes de ingresar al gremio cafetero y tenía una aproximación importante con los abogados en la familia y sus amigos y en general. Y quizá eso desde tempranada significó que yo quisiera ser abogado. Obviamente contemplé otras opciones. La arquitectura estuvo dentro de esa posibilidad, de ese abanico de alternativas, pero tenía la creencia y tengo la seguridad de que era mi carrera, de que era mi pasión, de que era mi vida. Y una vez termino, pues, la carrera, la educación básica, viene la llamada tesis, en aquella época la llamábamos de esa manera, y eso me permitió acercarme de manera muy temprana también universitariamente a la investigación sin perjuicio de haber escrito a lo largo de la carrera en una revista muy famosa de la universidad y de la facultad que se llamaba la revista Ágora. Culmino, entonces, mi tesis doctoral, llamado, insisto de esa manera, a la sazón en su oportunidad e ingreso a la compañía, aún en la esfera del seguro, a la compañía Seguros Tequendama. Y el doctor Andrés Ordoñez, uno de los más importantes mercantilistas, de los más importantes juristas de la Universidad Externa de Colombia y también de la Universidad Javeliana, profesor de ambas universidades, a quien conocía desde hace algunos años, me invitó a formar parte del equipo, de ese momento, de la superintendencia bancaria, hoy superintendencia financiera, en la delegatura de seguros. Él era el delegado de seguros y quería que yo lo acompañara a, tal vez, a los 26 años, como jefe de la División de Seguros y Capitalización. Fui jefe de la División de Seguros, se creó la Dirección General de Seguros, fui el primer director general de Seguros y Capitalización y tuve la oportunidad en varias ocasiones de ser delegado de seguros en funciones. Pero todo no podía ser solo el trabajo, también quería y deseaba, en forma ferviente, tener ese contacto internacional. Era consciente que requería, que me faltaba ese, dejéramos a manera de complemento, una experiencia académica y venía soñando, contemplando, estudiando las posibilidades y busqué varias alternativas y encontré una en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, en el ámbito del derecho privado, del derecho civil y comercial, en la maestría derecho de seguros, derecho y economía de seguros. Viajo finalmente a Lovaina, me retiro de la superintendencia bancaria, muy a mi pesar, que había sido profesor de la maestría en derecho de seguro de la Universidad Javeliana. Esa fue una de las razones por las cuales también quería ir y por eso entonces tuve esa experiencia, pero la visión de los decanos era la de fortalecer y robustecer la maestría y eso es lo que hice. Fui estudiante de la maestría y efectivamente me gradué, regreso a Colombia, una experiencia de vida extraordinaria y hablamos entonces de una nueva maestría, se hizo un diseño distinto con las directivas, entonces se remodela la maestría y soy designado director de la nueva maestría en derecho de seguros, profesor de dos asignaturas en la maestría, director de la misma durante 11 años y ahí comienzo pues a acercarme aún más a la universidad, en la Universidad Javeliana estoy desde el año de 1980 vinculado a ella. Tuve el inconmensurable honor de haber sido magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Ocho años ininterrumpidos, sin pausa, sin tregua, sin dilación, pero para mí la magistratura tiene un valor sublime, la supremacía, no la supremacía del juez, la supremacía efectivamente del conocimiento de la Corte para poder efectivamente administrar, sí, justicia. Las cuatro P's. La P de padre, he sido padre. La P de paisa, porque soy manisaleño y amo a mi región. La P, efectivamente, también de profesor. Y la P de prudence, de prudencia, porque esa es la jurisprudencia, el jurisprudente, el que prudentemente, el que en forma objetiva y prudente y moderada decía el derecho. Y he sido juez, después de haber estado en la Corte, he sido en varias ocasiones de nuevo con juez, y he sido árbitro, sí, durante más de 30 años, y tuve el honor también de estar durante 10 años en la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá, y pertenezco también a la Corte Arbitral de Medellín y de otras ciudades, cumpliendo de nuevo la sacra misión de administrar justicia para los demás. Una función cardinal de un miembro de la sociedad colombiana que es el juez. En la universidad he sido profesor durante más de 35 años, he sido miembro del Consejo de la Facultad, he sido director de la maestría en Derechos de Seguros, y uno de los honores más importantes al lado de haber sido juez de la República y al lado de haber sido profesor y de seguir siendo profesor es haber sido decano de mi alma mater, decano académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Y comienzo la decanatura y el padre Vicente, sí, el padre vicerector, bueno, me confirma la importancia del doctorado y tenía una opción de hacer una universidad javeriana, pero también la oportunidad de hacerlo, sí, en otra universidad. Y finalmente decidimos, decidí doctorarme en la Universidad de Salamanca, que la llevo desde el año de 1996, que fue mi primera visita a la Universidad de Salamanca, la llevo también en el alma. La javerianidad es amor, estar sin esperar nada a cambio, solo para aprender, formar para ser formado. Y en ese orden de ideas, la javerianidad es generosidad, es apertura, es desprendimiento, es el otro, son los otros, entrega, compromiso, respeto, afecto, sencillez, esa es la javerianidad, eso es lo que he aprendido en esta casa de estudios, eso es lo que he recibido en la compañía de Jesús. mirar hacia el futuro, indefectiblemente, supone mirar desde el presente, y mirar hacia el futuro es agradecer de nuevo, y quien es grato, es leal, quien es grato, es respetuoso, quien es grato, retorna, y esa es la vida, retornar, y el que agradece, retorna, vuelve sobre los que le han enseñado, la vida es de deudas, ya creencias, pero también de deudas, y tanto debo, tanto debo, sabré de mis padres, tanto debo a mis hijos, tanto debo a mi señora, tanto debo a las personas que han estado a mi lado, y cada uno ejerce un rol, le debo a mi familia, le debo a mi hogar, le debo a mis hijos, le debo a mis antepasados, le debo a mi terruño, le debo a esta casa de estudios, le debo a la compañía de Jesús, le debo a San Ignacio de Loyola, le debo a San Francisco Javier, y le debo a San Juan Valdés. Deber y deber, esa es la vida, para siempre agradecer. El día que nosotros podamos reconocer, y nos podamos desprender del yo, del yoísmo, de los yoísmos, para entender que más importante que el yoísmo son los demás, y que a ellos les debemos, y que a ellos les debemos dar siempre, con el alma, con el corazón abierto, las gracias. En últimas, todo se limita a la gratitud. El que es grato, es un buen ser humano. El que es grato, es un buen ser humano. El que es grato, es un buen ser humano. Gracias por ver el video.